Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en nuestro curso de Blazor, en el que creamos este proyecto, en el que trabajamos con nuestra API de alumnos y con Blazor Server. Al final, dos proyectos que tenemos que actualizar a la versión 7 de .NET, ya hemos visto en el vídeo anterior cómo tener disponible, preparado nuestro entorno para trabajar con .NET, con la versión 7, que es actualizando el Visual Studio, y lo que vamos a hacer ahora es actualizar nuestros proyectos. Además, en este caso, como este curso lo hicimos antes de que saliera .NET 6, veis que tenemos el Program y el Startup en ambos proyectos, a partir de la versión de .NET 6 se puede quitar el Startup y hacerlo todo en el Program, lo vamos a actualizar también, pero vamos por partes. Primero, vamos a actualizar los dos proyectos a .NET 7, vamos a actualizar todos los paquetes de Nugget de cada uno de los proyectos también, y vamos a ver si nos da algún error de compilación, si nos da algún error de compilación lo resolvemos, y posteriormente, pues volcamos todo el contenido de la Startup al Program, tanto en la API como en el proyecto de Blazor Server. En el otro proyecto, que es el que tenemos el modelo de clase, no vamos a hacer nada, porque al final son clases con getter y setter. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar este proyecto a .NET 7, para ello pues lo podemos hacer aquí, poniendo .NET 7, o podemos hacer doble clic y aquí cambiamos el target. De hecho, el año pasado, aunque actualicé, pues hay paquetes de Nugget que siguen la versión 3.1, por lo que estoy viendo ahí, así que vamos a actualizarlo, vamos a pegar bastante salto en esta ocasión, ya tenemos el proyecto en .NET 7, vamos a compilar, estamos primero con la parte del API, y ahora pues vamos a abrir los paquetes de Nugget, bueno después de compilar vamos a dejarle que compile, ahora administramos los paquetes de Nugget y agregamos las actualizaciones necesarias. Vale, ha compilado correctamente, así que vamos a administrar paquetes, y veis que muchos de ellos siguen en la versión 3.1, aquí quizá tengamos que tocar código porque hay bastante salto. Vamos a empezar actualizando el de JSON Web Token a la versión 7, y así vamos a ir haciendo con cada uno de los paquetes que tenemos pendientes de actualizaciones. Cuando tengamos todos, pues compilamos a ver si nos da algún problema. Vale, vamos ahora con la parte de Entity Framework, que lo tengo aquí instalado, pero creo recordar que finalmente accedíamos vía procedimiento almacenado, pero debe ser que lo instalé para hacer alguna prueba, no recuerdo la verdad ya, desde que hicimos el curso, pero bueno, vamos a actualizarlo también. Actualizamos este, le damos a aceptar, tenemos también por aquí Microsoft Entity Framework Connect Tools, os voy a dejar un zip con todo el proyecto, como hago siempre, una vez que tengan los cambios, pero si queréis ir haciéndolo vosotros paso a paso, o incluso quitando paquetes que os sobren, pues lo podéis hacer también. Para debuguear, también lo actualizamos a la 7, veis que lo estoy actualizando a la 7 porque es una versión estable ya, el log, paquete del log, también pegamos bastante salto, puede ser que aquí pues algún error de compilación nos dé, estamos saltando bastantes versiones y es lo que suele dar problemas. Vale, pues en principio está todo instalado, se marca aquí una actualización todavía, ahora ya refresca, bueno me queda este, vamos a actualizarlo también, ya que estamos actualizando todo, aceptamos, vale, con esto tendríamos todo, guardamos y vamos a compilar el proyecto de la API. Puede ser que nos dé un error, porque bueno, como le ataca el proyecto de Blazor Server y el proyecto de Blazor Server todavía no lo hemos actualizado, quizás nos dé algún error, si nos da algún error de compilación, después de actualizarlo de Blazor Server, si nos sigue sucediendo el error, pues miraremos el código. Ahora, como digo, vamos a actualizar los dos a punto en el 7 y posteriormente vamos a quitar el Program CS, o sea, vamos a quitar el Startup y meter su contenido en el Program CS. A priori dice que compilación correcta, así que vamos con el de Blazor Server, vamos a propiedades y la misma historia, lo pasamos a punto en el 7, este lo teníamos en el 6, que actualizamos el año pasado, no actualicé los paquetes de Nugget. Lo pasamos al 7, bueno, aquí sí, el de JSON, por ejemplo, sí lo actualizamos. Vamos a los paquetes de Nugget, a ver los expedientes de actualizar. Este puede ser que nos dé problemas, vale, este no es un paquete propio de Microsoft, lo utilizamos para interactuar y para hacer algunas operaciones, puede ser que nos dé algún problema a este paquete. Para almacenar sesiones también, lo utilizamos y puede ser que nos dé, como digo, algún problema, en el caso que nos dé, pues nada, lo resolvemos y yo os dejo el proyecto ya preparado, completamente actualizado. Vale, nos queda solo el de JSON y ahora vamos a compilar todo el proyecto, vale, ya los dos, y lo lanzamos para ver si sigue funcionando. Guardamos el ficherito, cerramos, cerramos y compilamos. Vamos a compilar la solución, a ver si nos muestra errores o no. Si no nos muestra, pues lanzamos la ejecución. En principio parece que no, así que vamos a lanzar. Esto recordar que nos tenía que levantar la API y nos tenía que levantar el proyecto de Blazor Server, los dos, ya que Blazor Server llamaba la API y la API llamaba a SQL por debajo. Aquí tenemos arrancando la API, que es donde van a hacer las peticiones, y aquí tenemos arrancando el proyecto de Blazor Server, que ahora cuando esté disponible, pues probamos a logar y hacer alguna operación, para comprobar que efectivamente todo funciona bien. Si todo funciona bien, vamos a quitar el startup y llevar su contenido o la parte que haga falta al program CS. Vamos a logar, tengo aquí algún punto de ruptura, de pruebas, continuamos y vamos a logar. Justsoftware.gmail.com y la password pues le pondría una sencilla o seis AES o uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ver, en entornos de pruebas no me suelo complicar. Y bueno, pues esto de momento, hemos hecho la petición a la API y nos ha traído todo esto, o sea que está funcionando. Lo tenemos con la paginación, vamos a editar un alumno si queréis, simplemente pues cambiar el nombre para ver si efectivamente pues funciona. ¿Cuál ha sido el que hemos cambiado? El cinco, ¿no? Esta. Y le hemos metido este guión bajo y funciona, ¿vale? Los cursos en los que están inscritos también se pueden modificar. Vamos, que sigue funcionando exactamente igual después de actualizar. Tanto la API como el proyecto de Blazor Server. Y nada, pues ahora lo que vamos a hacer, pero ya en el siguiente vídeo, pues es actualizar los dos proyectos quitando el startup, que como ya sabéis en .NET 6, pues nos permite trabajar sin el startup. Veis que sigue funcionando exactamente igual, aunque estemos en la versión 7 y tenga el ficherito startup, pero ahora, pues nos podemos llevar todo su contenido al program. Pero eso en el siguiente vídeo. Ahora os dejo el zip de todo este código fuente, de este proyecto, y en el siguiente quitamos el contenido del startup y nos lo llevamos al program, tanto en Blazor Server como en la API Alumnos, para que esté lo más parecido posible ya a los proyectos nuevos que creamos con .NET 7. Por el momento, nada más que contaros. Bye bye. Hasta luego, chicos.